Vamos a continuar en Como Cada Mañana, fíjese que hoy tenemos en el estudio la visita de una personalidad que nos viene a hablar de un concepto interesante en cuanto diplomado se refiere, porque lo que en este en específico que ella viene a promover se va a tratar es el cómo darle herramientas a los interesados en la difusión cultural, en esparcir la cultura en una ciudad como la nuestra, pero con buenas herramientas, con estrategias útiles y productivas. Ya tenemos cultura, bueno, ahora cómo la promovemos, cómo la exponemos y cómo combinamos o cómo hacemos que los interesados en la ciudadanía pueda llegarles el mensaje. Está con nosotros Victoria Cepeda, ella es coordinadora de cultura del IMAC. ¿Cómo está Victoria? ¿Gusta saludarte? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, pues felicidades, platícanos de este diplomado, ¿cómo se les ocurrió? Pues efectivamente, estamos muy contentos por arrancar el diplomado. El interés de invitar a la ciudadanía a través de este foro es comentarles justamente lo que ya decías, hay una proliferación fenomenal de proyectos artísticos, culturales en la ciudad de Tijuana, hay los más creadores y por supuesto artistas de talla internacional. La idea es ahora saber cómo articular todo eso para cambiar la imagen de nuestra ciudad y no nada más la imagen, sino también de raíz resolver situaciones sociales. Hemos visto, Javier, cómo ciudades se recuperan a través del arte y la cultura para generar mejores estrategias de inclusión social, por ejemplo. Y este diplomado trata de resolver justamente esas cuestionantes que tienen que ver con cómo involucrar factores de arte y de cultura, cómo es la gastronomía, cómo son las artes visuales, cómo es el emprendimiento cultural, para lograr generar respuestas más atinadas desde la gestión cultural. Entonces, a lo largo de este Diplomado de Gestión y Desarrollo Cultural vamos a abordar temas como cómo la cultura puede recuperar el tejido social. Nos va a acompañar, por ejemplo, uno de los mejores exponentes en el tema. Él es Benjamín González, que en la Ciudad de México, particularmente en la Colonia Santanita, Iztapalapa y Ecatepec, ha logrado estrategias como la Fábrica de Artes y Oficios, que se llama Faro de Oriente, este proyecto que es de los más emblemáticos en materia de gestión cultural, porque superaba la visión tradicional de la cultura, esa de que la cultura tiene que estar en un recinto sagrado, solemne, sino una visión mucho más dinámica de la cultura, donde se involucra, por ejemplo, el arte urbano, o los oficios, o otras herramientas como son las tecnológicas. Y bueno, él nos va a platicar gran parte de la experiencia que ha tenido trabajando con públicos específicos en la Ciudad de México y también, por supuesto, nos van a acompañar otros funcionarios, como la Secretaria de Vinculación Cultural de Jalisco, del Estado de Jalisco. Nos va a contar cómo aprovechó este estado la gastronomía, particularmente el caso del tequila, para dar una mejor cara a la ciudad, hablando de turismo cultural, por ejemplo. Entonces, creo que Tijuana están dadas las condiciones, sabemos que hay un despunte, por ejemplo, en cuestiones de gastronomía, estas rutas cerveceras, lo del vino. La idea es cómo poder articular todo ese talento que ya está en la ciudad, lo que ya tenemos, y que creadores, funcionarios o emprendedores puedan aprovechar estas herramientas para hacer un proyecto cultural mucho más atinado y, entre otras cosas, por ejemplo, buscar financiamiento, que no es un tema menor, ¿no? Sí, por supuesto, y que es algo que en donde en muchas ocasiones las buenas ideas terminan truncadas, ¿no?, por falta de apoyo financiero, y eso es una realidad. Me ha tocado verlo en muchas ocasiones cuando se cuenta con una buena oferta cultural y, de repente, a pesar de dedicarte a los medios, tú, personalmente, no estabas enterado, ¿no? ¿Cómo es posible que ni siquiera tú, estando en los medios, lo sepas? Pero, pues, es que la difusión es muy costosa, sumamente costosa. Así es. Aunque también hay que reconocer que no son los medios más cívicos los únicos medios de difusión. Hay muchas otras formas de hacerlo y me imagino que en este diplomado también se van a entender y a conocer estas alternativas. Justamente, uno de los módulos que vamos a ver es Cultura, Redes Sociales y Tecnología. La idea es ver cómo podemos aprovechar lo que ya tenemos los activos con los que contamos sin necesidad, por ejemplo, de elevar los costos de comunicación, sino aprovechar las redes, que ya tenemos todo esto que tiene que ver con el social media, que son aprovechar las herramientas que ya están ahí y aprovecharlas a nuestro favor. Así como eso mismo, vamos a ver cómo se pueden articular todos estos elementos para hacer al final de este diplomado un proyecto cultural que tenga la capacidad de abrir puertas para que esto mismo les permita a los creadores y a los funcionarios más opciones de lo que decíamos, de financiamiento, no nada más a nivel local, sino a nivel internacional. Una de las asesoras y expertas en materia de cooperación cultural internacional nos estará hablando del tema. Ella es Victoria Contreras, que tiene el proyecto de Conecta Cultura y ella ha sido asesora de cooperación cultural en países como Colombia, Brasil, España y Canadá. Y bueno, estamos súper contentos porque hay una plantilla de ponentes fenomenales que nos va a estar hablando del tema y que podremos directamente a ellos preguntarles cuáles son las opciones que tenemos para potenciar los rasgos que nos caracterizan como ciudad. Victoria, ¿a quién va dirigido el diplomado? ¿Quiénes son las personas que más se podrían beneficiar de lo que van a ver en él? Bueno, pues particularmente a los creadores que tengan un proyecto cultural, a aquellos que no tengan un proyecto cultural pero que tengan la iniciativa, una idea, algo que pulir y que ofrecer a la ciudad, para ellos está dirigido. También para los funcionarios que quieran saber cómo puede servir la cultura para generar desarrollo en la ciudad, para todos ellos está dirigido. No es necesario que tengan una trayectoria, ni una licenciatura, ni una maestría tampoco. Con que tengan una idea y muchas ganas de generar un cambio o un proyecto para los artistas también, para todos ellos está dirigido este diplomado. ¿De cuántas horas es el diplomado? Es un diplomado de 150 horas que, por cierto, hay que decirlo, hemos recibido el apoyo decidido de la Dirección de Capacitación Cultural de Conaculta y durante estas 150 horas pues estaremos conociendo los temas pero también tallereando, por ejemplo, lo de los proyectos culturales y será de jueves a sábado, dos veces al mes. Está hecho también para personas que trabajan, entonces lo pensamos justamente para hacerlo en las tardes y un día del fin de semana, que es los sábados. Así que están dadas las condiciones para que lo aprovechen todos los que nos están escuchando. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Victoria, y déjame decirle, déjeme agregar que no es nada simple esto de lo que estamos hablando porque ella mencionaba, Victoria mencionaba, cómo se ha demostrado que la cultura, su promoción y su acercamiento a las masas ayudan mucho a reconstruir el tejido social. Lo hemos visto en muchos ejemplos como cuando la cultura se extiende, se les ofrece, se les pone al alcance a grupos marginados que otrora podrían dedicarse mucho al vandalismo, rayar paredes, todo ese tipo de cosas, al momento que tienen el contacto se como que canalizan esa energía. O sea, finalmente es la necesidad de expresión y con mucha energía, pues se expresa a través de pintas, por ejemplo, pero si están canalizados y encauzados, pueden convertirse en muralistas, como lo he visto. Así es, y justamente dentro del tercer módulo, que es la cultura como restitutivo del tejido social, vamos a ver cuáles son los aportes e incluso las mismas personas aspirantes a tomar este diplomado, pues tienen una trayectoria probada también en estos asuntos. Entonces, servirá mucho el hacer una red y compartir todas estas estrategias que más allá de ser una novedad, como mencionabas, pues son cosas, caminos andados que no debemos dejar de andar. Es decir, la cultura, lo que nos sirve para identificarnos unos y otros y por supuesto, para generar opciones mucho más inclusivas que vayan más allá de los entornos dedicados a la cultura y las artes, pero que también trasciendan al barrio, ¿no?, por ejemplo. Claro, por supuesto. Me parece muy interesante, Victoria, pues díenos a dónde se puede comunicar las personas que quieran saber más sobre este diplomado y una vez, pues también inscribirse. Por supuesto, pueden enviar un correo electrónico a desarrolloculturaltijuana arroba gmail punto com, desarrolloculturaltijuana arroba gmail punto com, o bien marcar al Instituto Municipal de Arte y Cultura, el 688-1721, extensión 128, estamos para atenderlos. Cualquier duda que tengan sobre este diplomado, si nos envían un correo electrónico, con mucho gusto les haremos llegar todos los módulos para que estén enterados del Diplomado de Gestión y Desarrollo Cultural de Conaculta IMAC. Victoria Cepeda, muchísimas gracias, ella es coordinadora de Cultura del IMAC. Te esperamos la próxima ocasión. Muchísimas gracias.